El Evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Señor les bendiga, bienvenidos a nuestra escuela dominical En el día de hoy Un saludo para todos ustedes que nos sintonizan a través de Luz TV Internacional a través de nuestras redes sociales Saludos al Pastor Puerta que siempre está pendiente Muy pendiente de que ustedes escuchen Esta gloriosa enseñanza de nuestra escuela dominical por la casa Hoy nos ocupa el tema venida a las bodas Está próxima a las bodas del Cordero Vamos a la lectura de la palabra Y luego vengo con la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy Que Dios les bendiga Les invito a que busquen sus Biblias Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis La enseñanza de hoy está en el capítulo 19 Desde el versículo 1 hasta el versículo 8 Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 8 Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes estruenos Y decía Aleluya Porque el Señor nuestro Dios poderoso reina Gocémonos y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado Y a ella se le ha concedido Que se vista de lino fino Limpio y resplandeciente Porque el lino fino Es las acciones justas de los santos Padre Dios de la gloria Te damos gracias Señor Por tu palabra que ha sido leída Te pedimos que traigas el discernimiento a través de ella En el nombre de Jesús Instruyenos Espíritu Santo Amén y Amén Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina Por esta tan buena lectura de la palabra del Señor Que nos alimenta el alma cada día Hoy nos ocupa el tema Venid a las bodas Hay mucha gente que no sabe Que sucederán unas bodas en el cielo Pues sí Usted está invitado a las bodas del Cordero Se casará Cristo con su novia La iglesia Una simbología extraordinaria Que el Señor nos entrega Para saber Que todos los que hemos aceptado a Cristo Como nuestro único y suficiente Salvador Él Nos está esperando Y la Biblia Y la Biblia los llama Las bodas del Cordero El texto para memorizar Lo tenemos en Apocalipsis capítulo 19 Versículo 7 Repita conmigo allí donde usted está Gozémonos Gozémonos Y alegrémonos Y alegrémonos Y démosle Y démosle Gloria Porque han llegado Porque han llegado Las bodas del Cordero Las bodas del Cordero Y su esposa Y su esposa Se ha preparado Se ha preparado ¿Puede repetirlo otra vez? Gozémonos Gozémonos Y alegrémonos Y alegrémonos Y démosle gloria Y démosle gloria Porque han llegado Porque han llegado Las bodas del Cordero Las bodas del Cordero Y su esposa Y su esposa Se ha preparado Se ha preparado Qué palabra tan hermosa Gozémonos Y alegrémonos Porque llegaron Las bodas del Cordero Y la esposa Que es la iglesia Se ha preparado La iglesia tiene que estar preparada Hermanos míos Luego que la iglesia sea arrebatada Se celebrarán en el cielo Una voz Que representa La unión De Cristo Con nosotros Que somos su iglesia La iglesia Que en la tierra Se preparó Como una novia santa Y ataviada Para él Será una gran celebración En donde todos los salvos Gozarán De la presencia eterna Del Señor Allí no habrá más llan Ni más tristeza Ni más dolor Porque Rey Eterno El novio de la iglesia La está esperando Cuando nosotros Aceptamos al Señor Como nuestro único Y suficiente Salvador Él nos tomó Para él Somos propiedad Del Señor Por eso Mientras estemos En esta tierra Debemos estar preparados Amados hermanos Apocalipsis capítulo 19 Versículo 1 Dice Y después de esto Oí una gran voz De una gran multitud En el cielo Que decía Aleluya Salvación y honra Y gloria Y poder Son Del Señor Dios nuestro Una alabanza Irrumpió en el cielo De una gran multitud Quiere decir que no son pocos Los que van a ser salvos Son muchos Y en eso Está usted Y estoy yo Los que hemos Aceptado al Señor Y los que hemos Permanecido Permanecido Firmen En su palabra Y en su amor Dice Porque sus juicios Son verdaderos Y justos Hermano de mi alma Nadie se escapará De los juicios Del Señor Delante de Dios Un día estaremos todos Pues ha juzgado A la gran ramera Que ha corrompido La tierra Con su fornicación Y ha vengado La sangre De sus siervos De la mano De ella Hay gente Que se ha Embriagado Con los vinos De la gran ramera Se han entregado Al pecado Y a la maldad Esa es La gran ramera Iglesia que no tiene Temor de Dios Que ha perdido El temor De su eterno Salvador Pero la iglesia Que se ha mantenido En el temor De Dios Que se ha mantenido En la sana doctrina Predicando el evangelio De Cristo Es la iglesia Que el Señor Está esperando Arriba en los cielos Para encontrarse con él Y estar juntos Con el Señor Por toda la eternidad Usted va a estar allí Si usted le fiera Al Señor Usted estará allí Como un día Estaré yo Y como ya están Muchos que se han ido A la presencia Del Señor El versículo 3 Dice otra vez Dijeron Aleluya Porque es que la fiesta En el cielo Es continua No habrá llanto No habrá cáncer No habrá muerte No habrá enfermedad Que nos desligue Del amor No tendremos Que despedirnos De nuestros seres Jamás Ahí estaremos En un constante Gloria a Dios Aleluya Y el humo de ella Sube por los siglos De los siglos Pasarán siglos Y siglos Y la iglesia Estará adorando Ya no serán Hignos Como lo que cantamos Aquí Serán Hignos celestial Cosa que Ojo Nunca vio Ni oído Jamás Escuchó Es lo que Dios Tiene preparado Para los que creen En él Dice que habrán Veinticuatro Ancianos El versículo cuatro Y los veinticuatro Ancianos Y los cuatro seres Vivientes Se postraron En tierra Y adoraron A Dios Que estaba sentado En el trono Y decían Amén Aleluya Que nos indica Esta palabra Amados hermanos Que el cielo Será una continua Fiesta Estaremos En las bodas Del cordero Gozándonos Continuamente Fiesta Estaremos Estaremos Todos Diciendo Amén Aleluya Gloria Al eterno Salvador Por los siglos De los siglos Dios Hermanos Los tienes Preparado Una fiesta Eterna Continua Todo Todo lo contrario A los que no Han aceptado Al Señor En el infierno Habrá tristeza Y dolor Llanto Angustia Pero los que están En el cielo Tendremos Una continua Alabanza En nuestra boca Y salió Del trono Dice el versículo 5 Del capítulo 19 De Apocalipsis Y salió Del trono Una voz Que decía Alabada Nuestro Dios ¿Quiénes? Todos Sus siervos Y los que Le teméis Así Pequeños Como grandes De todos Los tamaños Los que se han ido Primero Los niños Los jóvenes Los adultos Los mayores Adorando al Señor Por la eternidad Del trono Saldrá una voz Que diga Alabada Nuestro Dios Que grande Es el Señor Mira lo que dice El versículo 6 Y oí como la voz De una gran multitud Como el estruendo De muchas aguas Y como la voz De grandes truenos Que decía Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Y no es un rey Común No es un rey De cualquier País Es un rey De la eternidad Como quisiéramos Estar En las bodas Del cordero Pero para eso Hay que estar Preparados El versículo 7 Del capítulo 19 De Apocalipsis Dice Gozémonos Mira lo que va a suceder En el cielo Gozémonos Y alegrémonos Y démosle la gloria A Dios Porque han llegado Las bodas Del cordero Y su esposa Que es la iglesia Está preparada Que palabra tan extraordinaria Hermanos míos Que gozo Siente mi alma En hablarle a ustedes Sobre las bodas Del cordero Y a ella A la iglesia A nosotros Se nos ha concedido Que nos vistamos De lino fino Limpio Y resplandeciente Porque el lino fino Es las acciones Justas De los santos Cada vez Que usted ora Que se arrodilla Cada vez que usted Hace una acción Justa Delante de Dios Es una perla Que usted le pone A su vestido De lino fino Lino fino Y resplandeciente Son las acciones Justas De todos los santos Debemos actuar Con justicia La justicia Será el lino fino La ropa Resplandeciente Que nosotros Usaremos En las bodas Del cordero Que glorioso Es el Señor Que nos da Tan extraordinaria Noticia Hoy voy a hablarles De las características De las bodas Del cordero La novia Es la iglesia Allí está En el versículo 8 Del capítulo 19 Y a ella La iglesia Se le ha concedido Que se vista De lino fino Limpio Y resplandeciente Porque el lino fino Son las acciones Justas De los santos Cada acción Justa Que usted Haga Delante de Dios Lo Lo viste De lino Blanco Y resplandeciente La novia Es la iglesia El esposo Es el Señor En el libro Del profeta Isaías Capítulo 54 Versículo 5 Dice Porque tu marido Es tu hacedor Jehová de los ejércitos Es su nombre Y tu redentor El santo de Israel Dios De toda la tierra Será llamado Es la semejanza La simbología De un matrimonio Entre la iglesia Y Dios Cristo Nuestro salvador Habrá gran alegría Y regocijo Continuamente Lo expliqué En el versículo 4 Continuamente Que hacían Los 24 Ancianos Y los 4 seres Vivientes Se postraron En tierra Y adoraron A Dios Y decían Santo Santo El que está Sentado En el trono Amén Aleluya Era la continua Alabanza Que se escuchará En el cielo Alabando Y glorificando El nombre De nuestro amado Salvador ¿Quiénes Participarán En las bodas Del Cordero? Los fieles Creyentes Del Señor Eso está En las sagradas Escrituras Y hace poco Se los leí La iglesia A la que se le Concedió Vestirse Del hino Fijo Cuando usted Comete un pecado De rebelión Cuando usted Comete el pecado De fornicación De la mentira Del robo De hacer cosas Que a Dios No le agradan Sus vestiduras Se van Manchando Y Dios No viene A buscar Una iglesia Con mancha Y con arruga Dios viene A buscar Una iglesia Limpia Sin mancha Y sin arruga Con Dios No se juega Hermanos míos Dios no es juguete De nadie Dios nos ha advertido Que la iglesia Está preparada Para volar A la patria celestial Y estar presente En las bodas Del Cordero Pero también Hay castigo Para los que han Manchado Sus vestiduras Por eso Hay que permanecer Firmes En la doctrina Que Dios Nos ha dado Y defender La sana Y verdadera Doctrina Que es El Evangelio De Jesucristo ¿Quiénes se perderán? Los perversos Salmo capítulo 24 Versículos 3 y 4 Dice ¿Quiénes van A estar en el cielo? ¿Quién Dice el Salmo 24-3 ¿Quién subirá Al monte de Jehová? Una interrogante ¿Y quién estará En su lugar santo? El salmista Se pregunta Y él responde El limpio de manos Y puro de corazón Impresionante hermano El limpio de manos Y puro de corazón Que no ha elevado Su alma A cosas vanas Ni jurado Con engaños Hay que tener cuidado Hermano Porque se han levantado Muchos falsos Cristos Se han levantado Muchos falsos Profetas Que no tienen Temor de Dios Que quieren Que la iglesia Manche Sus vestiduras Resplandecientes Pero no lo va a lograr Porque la iglesia De Jesucristo Tiene revelación Y tiene Conocimiento De la palabra El salmista Preguntó ¿Quién subirá Al monte De Jehová? ¿Quién subirá A su monte santo? Y él respondió El limpio de manos Y puro de corazón Que no ha elevado A su alma A cosas vanas Ni jurado Con engaños No hay que creer En el engaño A la mentira En que el diablo Quiere meter A mucha gente El pueblo Del Señor Tiene que estar Firme y claro En la doctrina Que el Señor Le entregó Hermano Manténgase En santidad Manténgase En una búsqueda Constante ¿De qué Pastor? Del Evangelio De Cristo El Evangelio Que Cristo Nos dejó El Señor Dijo Yo me voy Pero me iré A preparar Lugar Para vosotros Para que donde yo esté Ustedes También esté Hermanos Amigos Que me oyen Y que me ven En esta escuela dominical El Señor Te dice Tú serás parte De las bodas Del Cordero Cuando te apartes Del pecado Y de la maldad Y aceptes A Cristo Como tu único Y suficiente Salvador ¿Cómo debe estar La novia? Efesios capítulo 5 Versículos 25 Al 27 Nos los dice Maridos Dice El apóstol Aconsejando En el matrimonio Recuerden Que la unión De Cristo Con la iglesia Simboliza Un matrimonio En la tierra Maridos Amada Vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Que tremendo esto Cristo entregó Su vida Por nosotros Murió En la cruz Del Calvario Y murió Perdonando Y pidiendo Perdón Perdón A los padres Porque no saben Lo que hacen Versículo 26 Impresionante Porque el marido Dios nos entregó Dios nos entregó El modelo Dios le ha entregado A nuestro pastor El doctor Puerta Una iglesia Grande y poderosa La obra evangélica A luz del mundo Internacional Dios Dios se le ha entregado Un varón De Dios Y le ha entregado El modelo Al cual nosotros Debemos seguir Y es el modelo Del evangelio De Cristo El evangelio Que Cristo Predicó Dice Efesios 5 27 A fin de Presentársela A sí mismo Una iglesia Gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosa Semejante Sino que fuese Santa Y sin mancha Por eso Las acciones De justicia Dice la Biblia Que son las ropas De lino fino Que se nos ha concedido A nosotros Como iglesia Vestir La iglesia Hermanos míos Debe cuidarse Y esperar Como una virgen Segunda de Corintios Capítulo 11 Versículo 2 Impresionante Porque os celo Con celo de Dios Dice el apóstol De los corintios Pues Os he desposado Con un solo esposo Para presentaros Como una virgen Pura A Cristo Jesús Así debe ser La iglesia Sin mancha Sin arruga Sin contaminación Como una virgen Pura Preparada Para Cristo Así debe ser La iglesia Hoy más Hoy más que nunca La iglesia Debe levantarse Hoy más que nunca Los pastores Con siervos Pastoras Siervas Del Señor Deben levantarse Deben levantarse Para defender La sana doctrina Predicar El evangelio De Cristo Amar A las almas Y predicar Que Cristo Viene pronto Que Cristo Ya está llegando Para buscar Su iglesia Y pronto Estaremos Hermanos Queridos En las bodas Del Cordero En conclusión La invitación A las bodas Está abierta Para todos Aquellos Que quieran Recibir Al Señor Jesús En sus vidas La única Condición Para asistir A las bodas Del Cordero Es Tener fe En Dios Acompañado De acciones Justas Que nos permitan Estar preparados Para presentarnos Ante Él Hermanos míos Hay que tener ánimo Porque pronto Veremos al Señor Cara A cara Y diremos Como dijo Jod De oídas Te había oído Pero ahora Señor Mis ojos Te ven Quería Ver Quería Sentir Tu abrazo Señor Quería Que enjugaras Mis lágrimas Quería Decirte Gracias Por morir En la cruz Del Calvario Y por darme La salvación Gracias Por no dejarme Caer En las garras Del maligno Y perdurar Con amor Eterno Llegó el momento De aceptar A Cristo Como nuestro Único Y suficiente Salvador Y estar Preparado Pero cuando Suena la trompeta Irnos Todos juntos Como la gran Familia A las bodas Del cordero Llévese la mano Derecha al corazón Inclina su rostro Inclina su rostro Y repita conmigo Esta oración Bendito Padre Celestial Bendito Padre Celestial Humilde como un niño Hoy Te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Te pido perdón Por todos mis pecados Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Te doy las gracias Por la muerte De tu hijo Jesucristo En la cruz del Calvario Que me ha redimido Que me ha dado el perdón Hoy Señor Puedo estar seguro Que si mi alma Parte de esta tierra Parte de esta tierra Abriré mis ojos Abriré mis ojos En la eternidad En la eternidad Y estaré presente Y estaré presente En las bodas Del cordero Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Sé fiel al Señor Y nos vemos En las bodas Del cordero Que Dios te bendiga Hemos oído Hermosa palabra El día de hoy Vamos a orar Por los enfermos Usted que está allí En casita Con alguna enfermedad Con alguna dolencia Coloque su mano En el lugar afectado Y crea que Dios Va a orar Padre Dios de la gloria Señor Me uno a millares Y millares de personas Que nos están escuchando Y se unen En esta oración Para pedir Por cada persona Que esté enfermo Que esté allí En hospital Que esté en clínica Que esté en CDI Que esté en su casa Y tiene alguna molestia Algún dolor Alguna enfermedad Y los médicos Han dicho Que no hay Disolución Tú eres El dador De la vida Tú eres El que puede Revertir Los diagnósticos En un instante Ahora nos agarramos De esa palabra Maravillosa Y creemos A los milagros Y ordenamos Que esas enfermedades Retrocedan Salgan de los cuerpos En esta hora Fuera diablo Fuera diablo Fuera por el poder De la sangre De Jesús Estás vencido Demonio No tienes arte Ni parte En esas vidas Suéltalas ahora Les ordenamos Que queden libres Por la palabra En el nombre En el nombre de Jesús Amén Y amén Usted que hizo esta oración Busque su milagro Empiece a revisar Allí donde usted Tenía el dolor Y cuéntenos A través de nuestras Redes sociales Canal Luz TV 7 En tip top En instagram En todas las redes Estamos Para que usted Nos comente Ese maravilloso milagro Que Dios Ha hecho en su vida Y que Dios Le bendiga El evangelio Son buenas Nuevas de salvación Vivíamos En un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los que Le recibieron Les dio potestad De ser Hechos Hígicos Donde quiera Que se presente Porque usted No se anda Predicando Usted Anda Predicando A Cristo Jesús Amén Música 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 Map